A pesar de que ya han pasado varios meses, el hijo de la guareja sigue metido en un gran aprieto. A través de una entrevista, un vecino de María Elena Saldaña, actriz conocida por interpretar el papel de la guareja, contó que la actriz se fue a ponerse detrás de una puerta en la Ciudad de México. Ella se les fue porque de plano no le alcanzó a pagar todo el chistecito que hizo su hijito en Lomas de Cocoyoc. Hace tres meses, Felipe Marín, de 20 años, hijo de la guareja, tuvo un incidente donde se vieron afectadas otras camionetas y vehículos de terceros. Esto sucedió en el fraccionamiento Lomas de Cocoyoc en Morelos. Supuestamente, ellos ni siquiera se han presentado ante las autoridades, ni han terminado de cubrir todos los percances que ocasionaron. Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Este vecino de la guareja contó que ya no los encuentran en ningún lado. Las autoridades únicamente le están dando largas al señor, ya que esta persona todavía no logra que le paguen el percance por completo. En su momento, la guareja tenía la duda de si iban a meter a su hijo o no con la policía, por lo que ella tuvo que pagar una parte de inmediato, pero de ahí, párale de contar. En cuanto pasó el incidente, el vecino contó que la guareja se portó muy mal y que incluso le dijo al señor que no iba a darle ni un 5 porque no tenía dinero. Pero en cuanto vio que a este hombre se le iba a ir con todo legalmente hablando, ella se movió con una aseguradora y logró pagarle dos de las tres camionetas que su hijo se llevó aquel día. Supuestamente la guareja tuvo que mover cielo, mar y tierra, y ni siquiera se abrió una carpeta de investigación para su hijo. Pero se mencionó que todavía falta pagar una camioneta, la que menos mal quedó, y todo lo que le hicieron al pavimento del fraccionamiento. Pero se dice que la guareja y su familia está totalmente desaparecida. Este vecino contó que desde el día del incidente, la casa de la guareja está sola, que una persona muy allegada a la familia les dijo que la guareja ahora estaba viviendo en la Ciudad de México. Las autoridades le dijeron al señor, al cual le hicieron puré sus camionetas, que siguen investigando todo el caso. Pero lo que realmente él quiere es que encierren al hijo de la guareja. Él entabló su denuncia de inmediato, ya que quiere que no solamente cubran el pago total de sus camionetas, sino que haya consecuencias para este niño. La cosa es que en este percance, hubo muchísimos testigos. En cuanto escucharon que los coches se dieron, ellos salieron de sus casas a ver qué sucedía. Estas personas vieron cómo el hijo de la guareja y tres de sus amigos se bajaban del auto rápidamente y se fueron del lugar. Al parecer la policía los dejó irse completamente libres, porque dijeron que eran menores de edad. Pero ahora se supo que Felipe ya es todo un adulto. Otra de las cosas que también han parado este caso, es que el señor de las camionetas no vive en Morelos, él vive en la Ciudad de México. Otra situación que pasó es que él y su esposa se contagiaron del padecimiento mundial y se las vieron muy difíciles, tuvieron que gastar mucho dinero en su recuperación. Para casi finalizar con esta entrevista, se dijo que los vecinos están hasta la coronilla de la actriz. Esta persona mencionó que supuestamente ellos viven en un fraccionamiento, con seguridad que es muy bueno. Y que esta no es la primera vez que ven al hijo de la guareja, con sus copitas de más, pero al parecer en vigilancia, nunca le dicen nada. En una ocasión anterior, él ya había tirado un poste de luz y todos los vecinos se quedaron sin servicio por más de cinco horas. Otra de las cosas que también se mencionó en este incidente reciente, es que antes de que la guareja fuera a solucionar todo con el hombre de las camionetas, platicó muy fuerte con su hijo. La contienda se escuchó en varias casas porque lo estaban platicando en el jardín, con el tono de voz bastante alto. Supuestamente la guareja le dijo a Felipe que pudo haber pasado algo muy malo, que tal vez él le pudo haber quitado la vida a una persona, que ella no tenía dinero para pagar su incidente, y que él debía solucionarlo por su propia cuenta. Felipe simplemente le empezó a dar mil excusas de que él estaba bien, de que la camioneta había derrapado, pero la guareja no se dejó. A ella le salieron canas verdes y lo corrió de la casa. Varios vecinos del fraccionamiento vieron como Felipe salía de su casa con varias maletas. Al parecer, él está viviendo ahora en Cuautla, con un amigo, y obviamente no está saliendo para que nadie lo vea. En pocas palabras, está evadiendo la ley. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.